¿Qué pasa si nunca, pero nunca podés fracasar? Así que te pregunta, ¿cómo actuarías si en tu negocio, si en tu vida, nunca vas a volver a fracasar? Siempre vas a estar ganando. ¿Cómo lo tomarías a eso? Pensa, ¿cómo cambiaría tu optimismo? ¿Cómo cambiaría tu esperanza? ¿Cómo cambiaría todo lo que haces si yo te muestro una forma de que nunca más vas a poder fracasar en una negociación o en un negocio o en cualquier tipo de cosas? Hay un secreto por lo cual muchos empresarios, muchos emprendedores no se dan cuenta y no lo siguen. Tenemos que seguirlo, tenemos que estudiar esto para aprender. ¿Por qué? Porque la verdad que nunca vas a fracasar si ves este pequeño detalle. El detalle está en que nosotros tenemos y debemos definir el fracaso. ¿Cómo definimos? ¿Cómo definimos el fracaso? Una de las grandes cosas que yo estoy buscando el ganar-ganar y no me doy cuenta que a lo mejor acepto un ganar-ganar donde yo estoy perdiendo, donde yo estoy fracasando porque tuve que ceder, tuve que ceder demasiado. Cedí más de lo que yo quería para lograr ese ganar-ganar. ¿Cuántas veces te ha pasado que una empresa más grande o alguien con mucho más poder te haya dicho sí, mira, vamos a ganar-ganar y ellos te plantean el negocio y vos decís, no, 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 eso no, yo esperaba más. No, escúchame, nosotros somos muy grandes, nosotros hacemos esto. Si no te adaptas, estás afuera. Entonces, el tema está en cómo definimos el secreto este del fracaso. Y yo te quiero aconsejar algo que te ayude, que nosotros tenemos que decir, bueno, hay dos posibilidades. El fracaso es cuando yo abandono, cuando yo, como dicen acá, give up, cuando yo no sigo intentando, cuando no sigo, cuando no me preparo para una negociación, como sea, esta hoja la puedes tener acá abajo, es la hoja de preparación. Si yo no me preparo para la negociación, si no voy a la negociación y me preparo y trato de lograr, ahí sí yo puedo estar fracasando. Ese es uno. O el segundo gran fracaso es cuando no aprendo. Cuando estoy en una negociación y no aprendo lo que pasó, no aprendo por qué no pudimos hacer el negocio, por qué no, en realidad, no teníamos la posibilidad de cerrar o de ellos de darnos lo que nosotros necesitamos o nosotros de darle lo que ellos necesitan. Es cuando uno está en esa situación, uno invierte tiempo, pero no aprende, no aprende. Uno no sabe exactamente qué es lo que pasó. Entonces, yo quiero que tomemos el fracaso como el abandoné, abandoné eso, no me di cuenta, lo dejé pasar, no seguí, no me preparé, bajé esta hoja que está acá, esta hoja de preparación es clave, uno de los elementos claves en toda negociación. Y por segundo, no, no pude aprender, no aprendí. Y muchas veces hay gente que no se da cuenta que en una negociación hay que aprender. Por eso, en una preparación uno aprende en forma genérica y cuando voy negociando, voy aprendiendo de las distintas contrapartes y me voy preparando mejor para la próxima negociación, para el próximo. Incluso si no tiene nada que ver, te ayuda. Entonces, definamos, acuérdate, definí bien al fracaso. ¿El fracaso es cuál? Pero escuchá que esto tiene mucha implicancia en cómo vamos a actuar en nuestro mindset. En mi libro, Nunca temas negociar, acá en el libro, lo tenés en Amazon. En el libro explico el mindset. El mindset de un negociador es clave. No te ha pasado que muchas veces vos vas pensando que vas a ganar, que lo vas a obtener y lo obtuviste. ¿Por qué? Porque está en el mindset, está en entendernos a nosotros mismos que vamos a ir por la lucha, que vamos a ir a lograr, que vamos a ir a ganar eso. Entonces, acuérdate de esto. El fracaso, el fracaso lo definamos claramente. Si abandonamos, ¿no? Y si no aprendemos. ¿Estamos de acuerdo? En eso estamos de acuerdo. Poneme un comentario. Poneme si lo has visto así el fracaso. El fracaso no es cerrar el acuerdo. ¿Me escuchaste bien? Si yo no cierro el acuerdo, yo puedo tener un éxito. Me decís, ¿pero cómo? Si no cierro el acuerdo. El acuerdo no tiene nada que ver con el fracaso o el éxito. Estamos hablando de cómo yo obtengo éxito. Siempre es, ¿por qué? Porque no abandono. Sigo, me preparo, aprendo, estudio, veo, veo posibilidades. Busco distintas opciones. ¿Y qué pasa? Cuando busco las opciones, siempre estoy estudiando qué alternativas. Busca acá, en este canal, que es únicamente y exclusivo para negociación, influencia y persuasión. Vas a ver la diferencia entre alternativas y opciones. Eso te va a dar mucho poder entender la alternativa. Qué alternativas tenés, es algo que no lo decís. Qué opciones tenés, es algo que se lo decís a tu contraparte. Son elementos claves para que pienses en forma estratégica. Tenés que definirlo bien. Entonces, él no arregla. Entonces, de ahí vamos. Eso sería el fracaso. Esos dos puntos serían el fracaso. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es el éxito? ¿Cuándo lo damos el éxito? Escribime acá, poné acá, poné para que otros también puedan comentar. Entonces, fíjate, el éxito es o cierro el acuerdo, cierro el acuerdo, gano, cierro el acuerdo. ¿Por qué gano? Porque yo entendí, porque yo me preparé. Bajé esta hoja acá, me preparé, sigo el curso de preparación, estoy haciendo. Yo entiendo de eso. Eso es una parte. O aprendí. Esos son los dos momentos en que un buen negociador gana. Aprender de que no me cierra, de que no puedo cerrar el acuerdo, de que no me conviene, de que me están manipulando, de que está haciendo una jugada sucia, está haciendo algo y no cerrar, es bueno. No cierres algo por cerrar. La implementación se complica. Todo se complica luego. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas bien. No hacemos las cosas como se deben hacer. Entonces, busquemos. El ganar y aprender, eso son los dos resultados únicos que hay. Si le ponemos el esfuerzo, si nos preparamos, si sabemos cómo negociar. Y hay algo que yo te digo, busca. En este canal tenés la empática historia persuasiva. Es un estudio que nosotros hemos hecho y te lleva a los siete pasos más importantes para toda negociación y cuál es ese proceso de negociación. Y acá voy. Hay mucha gente que se focaliza en el resultado. Mucha gente, y lo que yo siempre digo, yo tengo que divorciarme. Divorciarme del resultado y casarme con el proceso. No te olvides, siempre busca el proceso. El proceso de negociación te va a dar que vos llegas a un lugar donde ganás el acuerdo o aprendiste sobre el acuerdo y te das cuenta que no lo pueden hacer con vos o que vos no lo puedes hacer con ellos o que tenés que ir a otro lado. Y eso es más importante que cerrar un acuerdo y no llegar a ningún lado. Es mucho más importante. Entonces, trabajemos. El éxito sin aprender. Tener un éxito sin aprender tiene menos valor que tener un fracaso aprendiendo. Si yo tengo un fracaso, pero aprendí un montón de cosas que van a ser estratégicas en el futuro de mi negocio, en el futuro de mi éxito, siempre me conviene más. Siempre te conviene. Entonces, volviendo a la primera pregunta. ¿Cómo podemos hacer para nunca fracasar nuevamente? El secreto está en que tenés dos opciones únicamente. En toda negociación, seguí tu proceso para ganar o aprender. A ganar o aprender. Y vamos a ganar cuando tenemos algo mejor, cuando logramos entender y no nos dejamos manipular, no nos dejamos que alguien nos tome ventaja. Hacemos que algo sea justo entre ambos o vamos a llegar a un acuerdo en el cual yo veo que aprendí. No hice el acuerdo con vos, pero aprendí. No hice el acuerdo con vos, pero entendí por qué. Y eso nos ayuda a crecer. Eso nos ayuda a seguir en esta carrera. Por eso te digo, fíjate bien, 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 que en toda negociación vos podés ganar. Eso es verdad. Debemos ganar en todas las negociaciones. No debemos buscar el ganar-ganar. Debemos buscar el ganar. Vos tenés que ganar. La ganancia está en que logres el acuerdo o aprendas. Desgraciadamente, muchas veces queremos el ganar-ganar. El ganar-ganar es a raíz del esfuerzo, a raíz de que vos traigas más alternativas, más opciones, perdón, opciones, pone opciones. Ayuda al otro a que realmente se beneficie, porque eso te va a ayudar a la implementación. Pero no podemos garantizar que vamos a lograr un ganar-ganar. Lo que sí podemos, lo que sí vos y yo podemos estar de acuerdo ahora. Y escríbeme acá, ponme acá abajo. ¿Qué pensás? Estoy de acuerdo de que siempre vamos a ganar en toda negociación. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a ese resultado final, donde vamos a saber que logramos el acuerdo, estamos contentos porque no hemos preparado. Bajá esta hoja, esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes para toda negociación. Bajá y tenéla con vos en toda negociación. Y si no logramos ese acuerdo, si no ganamos en ese logro el acuerdo, yo sé que aprendí. Y aprender, tener esa práctica, vale muchísimo. Valoremos, aunque no logremos cerrar el acuerdo, valorála, aprender, porque ese aprendizaje es el que te va a dar y te va a posibilitar el próximo aprendizaje. Nadie aprende en un día. Por eso, yo te recomiendo no veas un solo video. Mira, uno o dos videos por día. Son pedazos de videos, un pedazo de esto o lo otro. Toma notas, seguinos. Es muy importante, suscríbete ya mismo y seguinos. ¿Por qué? Porque el líder necesita negociar. La negociación es algo extraordinariamente importante, fundamental para todo líder. No hay líder sin saber persuadir, sin saber influenciar, sin saber trabajar. Te recomiendo que de ahora en más nunca creas que vas a perder. De ahora en más, busca dos resultados. Busca ganar el acuerdo o busca aprender sobre el acuerdo. Pero seguí el proceso. El proceso es muy fácil. El proceso, quisiera compartirlo con vos, pero lo puedes buscar en Empática Historia Persuasiva. Lo puedes buscar acá, en donde comprendemos primero. El proceso es comprender siempre en toda negociación. Yo voy a comprender a quién, al otro. Comprende al otro. Los mejores negociadores invierten tiempo comprendiendo al otro. Y los peores negociadores son los que invierten más tiempo hablando de ellos y del otro y de un tercero que a nadie le interesa. Eso es lo que hacen. Entonces, comprende, planea y cerra. Tres pasos. Comprende, busca. Comprendo, comprendo, comprendo. ¿Qué es lo que quiere el otro? ¿Qué es lo que quiere el otro? Planeemos. En base a lo que yo comprendí tuyo, yo te puedo dar lo que yo puedo dar. Y te pido y veo, los pruebo. Pongo opciones. Opciones son el eje, el motor de toda negociación. Nos hacen, nos dan, es como la sangre del corazón, nos hace andar. Y de ahí voy al cierre. Voy al cierre. Voy a buscar resultados. Voy a entender si cerramos o no, cuál va a ser la victoria del contraparte. Entonces, yo te invito, vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva. Este video te va a ayudar muchísimo. Entender el proceso. Divorciate de pensar en los resultados. Cásate en pensar en el proceso. El proceso te va de resultados. Pensar en el resultado, buscar el resultado únicamente, te va a dar ansiedad, te va a dar miedos. Por eso, vamos ya mismo a ver empática historia persuasiva.